En las próximas semanas, la CAA Costaricense Seguro Social iniciará la construcción de la nueva CEBAIS tipo 3, que albergará tres CEBAIS, el de San Vito Centro y Periférica 1 y 2, en modernas y adecuadas instalaciones, que impactará positivamente la atención de los 15.714 usuarios adscritos a estos CEBAIS. Se trata de una edificación de 930 metros cuadrados, que se asentará en un terreno de 6.463 metros cuadrados, contiguo al Hospital de San Vito, e implicará una inversión de más de 1.253 millones de colones en construcción y equipamiento. La obra se desarrollará bajo el concepto de llave en mano. Esta buena noticia la dio a conocer el doctor Arturo Borbón Martz, director de la Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Brunca, el pasado viernes 14 de enero, en una reunión virtual con los integrantes de la Junta de Salud del Área de Salud de San Vito de Cotobrús. Definitivamente tiene, yo lo puedo declarar como dos aspectos muy, muy importantes. Uno, lo que es la importancia de la inversión que se está haciendo en este tema, que es Cotobrús, de la inversión de infraestructura, que le va a cambiar la cara a nuestros usuarios, y obviamente esto mejora la atención que como institución tenemos que brindar, la atención de salud. Pero yo creo que más allá de una infraestructura es el acercamiento que se tiene por parte de la alta gerencia, llamemos junta directiva, gerencia médica, dirección regional, directamente con los representantes de la población, que en este caso es la junta de salud. Entonces me parece que eso es parte prácticamente un hito, como un acto de que nosotros estamos cerca también de la comunidad. El sentir, escuchar directamente de la voz del pueblo, ¿verdad?, cuáles son sus requerimientos, cuáles son sus necesidades. Prácticamente para mí esto es lo más importante de la reunión que se mantuvo el viernes pasado. El doctor Borbón explicó que el proceso de construcción estaba previsto para iniciar estos días, pero será necesario esperar unas semanas más, puesto que aún la Contraloría General República no ha refrendado el contrato. La oferta de servicios que se brindará en esta nueva edificación es de medicina general, odontología, enfermería, trabajo social, redes, farmacia, puestos de vacunación, afiliación y validación de derechos, atención primaria y servicios administrativos y de apoyo. El diseño y la supervisión de la obra está a cargo del Área Regional de Ingeniería y Mantenimiento de la Región Brunca. Sumado a ello está la renovación de infraestructura del EVAIS de Zabalito, ya que otro de los proyectos que se está manejando es la construcción de la nueva sede de EVAIS tipo 2 para los 13,374 habitantes adscritos a los EVAIS de Zambito Oriente y Occidente. Actualmente se avanza en el proceso de donación del terreno y la actualización de los números de registro y de plano catastro del sitio donde se edificará la nueva sede, que se estima para el 2023, e implicará una inversión de 600 millones de colones, tanto en construcción como en equipamiento. Durante esta sesión virtual también se compartió con los representantes de la Junta de Salud las inversiones que se realizaron en el 2019 y 2020 en la sede de EVAIS de Agua Buena por un monto superior a los 116 millones de colones, que implicó la remodelación de la sala de espera, del servicio de redes, farmacia, consultorios de consulta externa, comedor y el espacio para los ATAPS. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!